Bien, bien, justo esa pregunta ahí, las inscripciones locales, bueno, se están llegando aquí a la municipalidad, destacando que habíamos quedado en eso, que las inscripciones locales se hacen todas acá, pero como estamos entrando en la última semana, pido una colaboración, una recomendación a todos los atletas, ya sean de 10, 21, bueno, ellos desde ya que se inscriben, sobre todo a los de 5 kilómetros, la integrativa, que por ahí los que salen a caminar o a trotar, bueno, que vengan a inscribirse durante la semana, es importantísimo por el hecho de que, como después van inscriptos en un padrón para el tema del seguro de evento, necesitamos contar con los nombres, obviamente los datos que se requieren, y también muchísimo tiene que ver el hecho de que esa mañana la dinámica del maratón en sí, de atletas que llegan de otros lados, que se hace la entrega del kit con los chip y remera, tienen que dar los tiempos para que la alargada sea en tiempo y en forma, entonces, como decimos todos los años, reitero, a todos los atletas locales que van a participar, que se lleguen durante la semana hasta este día viernes acá en la municipalidad, y el día sábado a media mañana y a la tarde en la estación más. ¿Desde qué edad pueden participar? Bueno, para los 10 y 21, que es la competitiva, es a partir de los 18 años, los atletas locales tienen una inscripción de 50 pesos, y para los 5 kilómetros, la integrativa, pueden ir, si son niños pequeños, van acompañados a partir de los 7 años, 5 van acompañados con un adulto, la mamá, el papá, la tía, y bueno, y ahí después no tiene límite de edad, digamos, y tiene un costo mínimo de 20 pesos, por esto que te decía del seguro del evento, y si vienen en grupo y los gimnasios y más, son de 10. Si el que está decidido a participar, le pedimos ese favor, que se inscriba previamente, no obstante, si alguien se levanta ese día domingo y decide venir a hacer los 5 kilómetros, puede hacer la inscripción, pero la recomendación puntual es que vengan antes, y más teniendo en cuenta que edición tras edición, el maratón crece, y son muchísimos los atletas que vienen, y tenemos 2 horas, 2 horas 30, nada más para inscribir y entregar todos los elementos, para la alargada que está prevista a las 9.30 horas y tiene que ser puntual.